En lugar de alternar copiosos banquetes con largos ayunos, ellos no paran de comer. La mayor parte de las horas del día las pasan ingiriendo alimento o masticándolo. Para conseguir la energía necesaria que mantenga la actividad corporal, estos animales se ven obligados a engullir grandes cantidades de verde. Además, está la dura celulosa envolviendo las paredes de las células vegetales. Hacen falta varias digestiones y en algunas especies varios estómagos para romper todo. Tiene un poco y regurgita el bolo alimenticio para masticarlo otra vez. Un búfalo tiene que segregar más de 100 litros de saliva al día. Pero el mayor de los problemas de la dieta vegetariana es la enorme cantidad de recursos que el ecosistema debe proveer para alimentar a todos los herbívoros e indirectamente a los que se comen a moverse para buscar otros pastos. En algunos lugares, los problemas alimenticios son realmente... Un elefante macho adulto puede ingerir hasta 200 kilogramos de hierbas y hojas de árboles cada día. Y para poder comer lo que necesita, frecuentemente destruye aún más kilogramos de vegetación de la que llega a su estómago. El impacto ecológico de los gigantes paquidermos es muy preocupante. Empieza a haber demasiados elefantes para la poca sabana que les hemos dejado. No hay que hacer daños al ecosistema. Pero no es verdad. De manera natural, el elefante no destruye el paisaje. Lo modifica, sí, pero con ello impide, por ejemplo, a los arbustos colonizarlo todo. Y eso diseña estas planicies para que muchas especies puedan vivir aquí. En segundo lugar, hemos sido nosotros los que impedimos al elefante moverse libremente por las viejas rutas de sus ancestrales de Ritper. Invasión humana de África, que comenzó a finales del siglo XIX. Esta especie recorría en círculos desde las sabanas de Sudáfrica hasta las planicies del norte de Kenia. Y tardaban años, décadas incluso, en volver a pastar en un mismo sitio. El elefante concedía tiempo suficiente a los árboles para crecer. Elefantes no pueden salir de los parques nacionales en busca de alimento. El desarrollo agrícola los rodea. El progreso no se puede permitir elefantes en libertad. El rating del checkedí El enfranao aerosal que nos danno enonly yotó por para morpar a la ciudad. El enfranao sal, nomás, o unas fiercitas cercanas. El Wentadol es un controlador de los árboles en unendo de los árboles en un illuminated nord, el detto en un conducto. Gracias por ver el video.